Música Venimos a consultarle sobre cómo ha sido el desarrollo del problema de las llamadas invasiones de las tierras indígenas y quizás usted podría hablarnos un poco sobre la realidad, quizás un poco del contexto histórico y qué es la realidad ahora. Yo pienso que en el mundo actual hay tantas formas de desvirtuar las historias, hay tantas formas de inventarse historias y de creer que a veces uno se asombra de las historias que la gente cuenta, sobre la vida de uno. Creo que son muy respetuosos en ese sentido. Efectivamente en las comunidades del río Coco hemos tenido unas seis comunidades que han tenido mayor dificultad con personas que han invadido tierras indígenas. Todas esas invasiones parten de los noventa cuando el gobierno que presidía Doña Violeta le asigna unas tierras a excombatientes violentando también el derecho indígena sobre las tierras indígenas. Entonces ella le entrega algunos sitios para que puedan sobrevivir personas indígenas que estuvieron en el conflicto y muchos de ellos regresaron sin un proceso de reinserción social seria. Toma tu machete, tus botas y tres láminas de zinc y ya te desmovilizas. No hubo un proceso de reinserción social seria. Por lo tanto estos indígenas comenzaron y vendieron tierras a no indígenas. Y allí comienza toda esta invasión que se fue dando, ese proceso. Pero fíjense que la dimensión del problema no es la que se pinta. O sea, se dimensiona como que aquí hubiera un caos. Como que aquí hubiera un gran conflicto. Nosotros tenemos distintos territorios indígenas. En este municipio hay siete territorios indígenas, del cual yo soy presidenta de uno de los territorios indígenas. Y en un territorio indígena la gente ha venido protegiendo sus tierras a través de un modelo de guardabosques. Es guardabosques que han venido cuidando toda la parte que le corresponde a ellos como territorio. Y ese es el modelo, digamos, de Lilamni. Hay otro territorio que se llama Liaubra. Entonces ellos tienen su grupo de guardabosques que protegen el área. Lilamni se conforma por 27 comunidades. Ellos protegen su área y ellos no tienen ningún tipo de conflicto hasta hoy con no indígenas. No han tenido invasión de no indígenas en sus tierras. Su metodología ha venido funcionando. ¿Verdad? Luego tenemos la otra metodología, el otro modelo, que es el modelo de Liaubra. Liaubra es la Cuenca Media, Libre, que le llaman. Este modelo ha sido de las personas líderes indígenas de 18 comunidades que han iniciado un proceso con su gobierno territorial de plática con no indígenas. ¿Ese es lo que llaman saneamiento? El primer saneamiento de lo que deberíamos de hablar es el saneamiento de la reinserción social de la gente. En la ley, el saneamiento tiene que ver con ver cómo el territorio de los pueblos indígenas no tenga algún tipo de conflicto, de traslapes que hubieran ahí sobre la propiedad. ¿Verdad? Pero en nuestro contexto, de todo el tema de la historia de la lucha por nuestros derechos como pueblos indígenas, hemos tenido alcances jurídicos históricos que no se han visto en todo el movimiento indígena, por lo menos de América Latina, que es tener una ley de propiedad de los pueblos indígenas, que nos faculta a nosotros para el uso, goce y disfrute de nuestros recursos. Entonces, la presencia de no indígenas en nuestras tierras, lógicamente nos crea una tensión, porque equivale a que estos no indígenas estén ocupando nuestras tierras, estén ocupando nuestros recursos. Para esta situación, el gobierno territorial de Lía Obra inició hace un par de años contactos con los no indígenas y diálogos, pláticas. Hemos estado nosotros viendo las reuniones que se celebran entre indígenas y no indígenas. Indígenas que se reúnen en sus comunidades y construyen consensos sobre si quieren o no expulsarlos, si quieren o no arrendarles, si quieren o no convivir o no convivir con ellos, y luego se juntan. Hay una propiedad de minas, unas minas donde están no indígenas, y han logrado ir y hacer acuerdos con ellos en el terreno. A estas alturas, el modelo de Lía Obra es un modelo en el que las familias indígenas ya han ido construyendo consensos para discutir con los no indígenas la legalidad de su presencia en tierras de pueblos indígenas. Y allí hay que respetar la autodeterminación del pueblo, y nuestro gobierno eso lo hace. Es una puerta, es una ventana que se nos ha abierto a nosotros para el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, las comunidades algunas han dicho, en este territorio lo que decíamos nosotros es arriendo. ¿Verdad? Y la ley lo contempla. En otras comunidades han dicho, nosotros lo que necesitamos es cambayarlos. Cambayarlos es que se vayan para atrás, que es expulsarlos, sacarlos. Y siguen hablando, siguen dialogando, ningún consenso se construye en el marco de lo que son los pueblos indígenas en una sola asamblea. Siempre dejamos para mañana otro poquito más y vamos platicando y ahondamos en el esfuerzo de llegar a un consenso, porque precisamente por eso es un consenso. Entonces, nosotros, uno de nuestros ejes es el de construir consenso con un diálogo sincero y de buena fe. El otro modelo es el modelo de donde está el territorio de Huanquituita, Barraya, por donde ustedes vinieron. Qué escuro bosque, lindo, los pinos, ¿verdad? Ese paisaje, la gente ama su paisaje, ama sus árboles, ama su agua, sus recursos. Allí, el modelo que se está desarrollando es el judicial, es el de poder capturar a invasores en tierras indígenas y pasarlos por un proceso jurídico, donde ya vienen a un juicio y en la actualidad ellos ya tienen siete personas que han sido condenadas por comprar o vender tierras indígenas. Ese otro tipo de proceso que se lleva en este otro territorio, ¿verdad? El territorio de Huanquimaya, que también es de este municipio, es un territorio libre de invasores. Es libre de invasores. En Huapán podríamos decir que es un territorio, el territorio huanquio o la cupia, el que es de Huapán, aquí donde está usted actualmente, es un territorio donde tenemos la convivencia, ¿verdad? La convivencia, armoniosa, porque habemos indígenas misquitos y nosotros siempre le decimos a los no indígenas, a los mestizos del Pacífico, que le llamamos ispae, españoles, ahora le llamamos nosotros que ellos son indígenas también, solo que perdieron su identidad en el caminar de su vida. Pero aquí en Huapán estamos practicando la convivencia con los que han venido a sentarse a Huapán. Así que en este municipio tenemos distintos modelos de relaciones con los pueblos no indígenas, ¿verdad? Con pobladores no indígenas. En este momento, en el contexto del huracán, hemos tenido noticias también de las pérdidas en agricultura que han tenido gente no indígena también. Y como alcalde tenemos que escucharlos porque son ciudadanos nicaragüenses, tienen derechos humanos, son humanos. ¿Verdad? Lo que sí es que siempre les hacemos el llamado de que tienen que ponerse de acuerdo con los pueblos indígenas. O se van o se ponen de acuerdo con los dueños de las tierras. La última actividad violenta debe haber sido quizá en el 2013-14. Sí, nosotros no hemos tenido actividad violenta en esta parte de nuestro territorio, ¿verdad? Aquí nosotros hemos visto encuentros donde la gente se dice lo que piensa. Nosotros tenemos documentados encuentros que han habido en la montaña entre pobladores no indígenas con pobladores indígenas. Donde se juntan 17 comunidades, líderes de 17 comunidades, y caminan todos y llegan a reunirse a un punto determinado. Yo pienso que habrán como esa persona muchos que sacan provecho de la pobreza y el conflicto ajeno. Ese no es y no ha sido nunca el espíritu de la creación de los organismos no gubernamentales. Para mí los organismos no gubernamentales no deben de querer sacar provecho de la pobreza o de los conflictos de la gente. Y cuando digo pobreza, nosotros no somos pobres. Hemos sido empobrecidos por la misma gente que ha de financiarle a esos que dicen que vivimos en conflicto. Sí, porque nosotros tenemos nuestras riquezas y tenemos la capacidad de tomar la decisión sobre nuestras riquezas. Porque así lo permite la ley y esta ley es una ley que estamos ejecutando desde todos los ángulos. Hay organismos que usted puede ver aquí en los albergues, en esta movilización para protegernos contra los huracanes, que hay organismos que están trabajando a la par con el Estado, que creen en el Estado porque lo han visto trabajar. Hay otros organismos que han hasta llegado a la gente que viene refugiada contra estos vientos y estos huracanes a decirles y afirmarles ¿Verdad que el gobierno no les da de comer? ¿Verdad que ustedes están mal? Ese tipo de injerencia nociva, corrupta, sucia y esa es la gente que después dice que estamos en conflicto. ¿Verdad? Nosotros tuvimos conflicto, tuvimos problemas, pero hemos ido sobrepasando de todo eso y tratando con unas personas de las comunidades alcanzar nuestra plenitud como pueblos indígenas, haciendo el ejercicio y viviendo en el ejercicio de nuestros derechos. ¿Verdad? Entonces, lástima que hay misquitos que encontraron una vía fácil a través de quienes financian la maldad. ¿Verdad? Lástima que hasta dicen a veces que son cristianos y ese es el tema, pues. No nos vamos a meter en ese tema, pero luego van a misa, comulgan y se ponen los dominguitos en misa y son incapaces de tener compasión por sus hermanos indígenas que están tratando de salir adelante. Eso es una gran mentira. Nosotros no hemos tenido ese tipo de conflicto desde hace muchos años. Estamos construyendo la paz. La paz no es un discurso. La paz es un proceso. Y la reinserción social después de los 80, que también la contrarrevolución fue financiada del norte, este proceso de paz que nos llevó a la autonomía, lo seguimos tejiendo, lo seguimos construyendo y lo seguimos fortaleciendo. Y hoy, a 33 años de autonomía, nos sentimos, y yo en lo particular me siento tan orgullosa de ver cómo los líderes de las comunidades son capaces de darle a usted una entrevista y decirle la realidad. Y ellos conocen dónde está la maldad y dónde está lo bueno. Pero específicamente en relación al ganado, ¿nos puede dar un perfil del manejo del ganado aquí en el municipio de Huaspam? El ganado en el municipio de Huaspam, el ganado entre nosotros los pueblos indígenas, recuerdo mucho a mi padre, que ya no vive, que él le ponía nombre a cada una de las vaquitas. Nuestro ganado era el ganado como la alcancía, como nuestro banco, como el ganado que quizá sacrificamos si había un velorio, si teníamos que mandar al hijo a estudiar para las navidades. El ganado aquí ha sido como un pet en otros países, ¿verdad? Y poco a poco nosotros hemos ido incursionando un poco en tener más ganado, pero aquí no ha habido un proceso de certificación para poder exportar carne. Eso no es verdad. La gente aquí abastece el mercado local y muchas veces con muchas dificultades logramos encontrar a alguien que quiera destazar su ganado para el mercado local. Claro, en los últimos años estamos incentivando a que la gente pueda mejorar su acto ganadero, pueda el Ipsa hacer su trabajo para irnos enseñando cómo hacer que la ganadería sea mejor, pero muy en baja escala tenemos animales, ¿verdad? Así que esa afirmación de estar diciendo que nos matan por tierra para crear ganado, tampoco es verdad, eso no es cierto. Aquí no ha habido muerto ni un ganadero ni un misquito en muerto en algún tipo de muerte por ganado. Esa es una historia de Disney World, tal vez de Mickey Mouse, quién sabe, pero eso no es una historia real de este municipio de Huaspán ni de ningún municipio donde están los pueblos indígenas, porque nosotros todavía queremos mucho nuestro ganado. Seguro que usted cuando vaya por la carretera va a encontrar ganados ahí paseando entre la gente y llevando esa relación muy armoniosa entre todos nosotros los que puedan tener o no ganado. Es más, el ganado anda deambulando, en muchos de los casos, sin un potrero, o sin ningún lugar donde los tengan y nosotros a veces hasta nos hacemos la broma porque a nuestra paquita la gente no le gusta a veces ordeñarlas, ¿verdad? Es una cultura nuestra, es una forma diferente de concebir el tema de la crianza de ganado. Y él entiende que por ese motivo del manejo comunal de su ganado, el sistema de IPSA que está en base a finca, la inscripción de finca, no funciona porque no hay fincas. No hay, no hay, y el ganado anda libre, el ganado anda libre. En las comunidades aquí en la alcaldía, muchas comunidades nos piden como prioridad alambres, alambres de púas para poder poner alambres donde el ganado de la comunidad no entre al área donde ellos hacen su agricultura de autoconsumo, pero ahí se mezcla el ganado de todas las personas de la comunidad y no son esas fincas de las que hablan. Entonces creo que un poco les ha fallado porque primero hablaban de minerías, ¿verdad? Y que la minería, aquí no lo vamos a negar, sobre el río hay personas que trabajan en la minería artesanal y los lavan en hojitas de banano y a veces empatean y son muy cuidadosos porque se ha venido concientizando sobre el tema. Pero tampoco es que aquí hay una industria extractiva contra minas. Bueno, no les funcionó esa mentira y ahora vienen con la mentira del ganado y vienen con la mentira de los colonos y todo es una mentira para que los que les gustan las historias raras puedan creer y caer en esas historias y les den dinero. Eso es todo en la historia. Entonces, en todo caso, yo diría que cuando en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, se dijera que aquí se mata indígena para poder crear ganado y que el ganado equivale sangre indígena, ¿verdad? Es al revés de historia. Es al revés de historia. Están ellos inventando y viviendo de la historia indígena. Y en todo el mundo, en el movimiento indígena, nosotros deploramos, condenamos ese tipo de señalamiento que se hace a los pueblos indígenas. De Nicaragua y de cualquier parte del mundo, siempre nos vamos a encontrar con personas nefastas que quieren crear este tipo de historia para poder beneficiarse y no trabajar realmente desde una visión cosmogónica de nuestros pueblos indígenas, respetando nuestra vida, nuestros derechos humanos, respetando nuestra historia, nuestra cultura, nuestra dignidad. Juegan con la dignidad de los pueblos indígenas y pobrecitos de los que juegan con los que quieren llevar esas historias.